Va a ser... Pam, 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 pam... No, no, va a ser un par. La chica que le encantaba el azúcar... Y no murió de diabetes... Va a ser... ¡Celia Cruz! ¡Fuerte aplauso, Celia Cruz! ¡Alzada! Que la vida en el espinón... Dejo el penas por fin... Pero es una hermosura... Y el que vivirá... ¡Alzada! 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 ¿Sabes a quién se parece Celia Cruz? ¿A quién? ¡A Big Mama! ¡Alzada! 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 ¡El que volteen a ver allá! También para que la... No, no, no... Que te vean... Que te vean... Ah, sí, es cierto... ¡Bulli! ¡Bravo! ¡Bulli! Un bullying horrible... No puede ser... De madre mía... Ahorita les comento a mi abogado... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Celia, verles saludaron tú... Gracias a la Soma VIP... ¡Gracias!